Si la misión del educador no solamente es enseñar, sino ahondar en la vida de sus alumnos. Porque los niños solamente tienen dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida. Uno se mata enseñando. Uno les está diciendo esto es lo bueno, esto es lo malo, dándoles ejemplos. Pero ¿qué pasa? Vuelven al hogar, ven los ejemplos malos y ya no saben distinguir de lo bueno y de lo malo. Y entonces, ¿se les olvidó lo que uno les enseñó?